Seguimos con el curso de Colding y esta vez lo que vamos a intentar hacer es poder ver un poquito cómo funciona la parte de estructuras de control que vamos a necesitar dentro de nuestros proyectos. Es decir, saber cómo manejar, que es el flujo de la aplicación dentro de lo que nosotros vayamos a hacer dentro de los ejercicios y dentro del proyecto. Entonces vamos a ver primero lo que sería la parte teórica para que os quede un poquito claro cómo funciona todo esto, ¿vale? Entonces, en nuestro caso será relativamente sencillo. Vamos a intentar meter en esta unidad lo que sería la parte de control de flujo, manejo de Arrays y manejo de cadenas de caracteres. ¿Por qué se mete todo junto? Pues porque merece mucho la pena, porque prácticamente cuando tú vas a hacer cualquier uso de Arrays normalmente se suele asociar con el uso de bucles y el tema de cadenas de caracteres tres cuartos de lo mismo. Entonces me gusta meterlo todo dentro de una misma unidad para que se vea no solamente para qué sirve un control de flujo sino ver casos prácticos, ¿no? De cómo se puede llegar a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta unidad? Muy sencillo. Saber cómo declarar Arrays, cómo recorrer Arrays, ¿no? Conocer las estructuras básicas de control y vamos a meter también una pequeña parte de manejo de cadenas de caracteres. Entonces, como lo veis aquí, tenemos en el índice, tenemos las sentencias de condicionales, declaración de Arrays, utilización de bucles, manejos de excepciones y, por supuesto, la parte de manejo de cadenas de caracteres, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el apartado de lo que serían las sentencias condicionales. ¿Qué es una sentencia condicional? Pues es una sentencia donde nosotros le establecemos una determinada condición y queremos ejecutar o no un determinado bloque de código dependiendo de esa condición que nosotros le estipulemos, ¿vale? Por ejemplo, fijaos, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos definidas dos variables que serían la variable A y la variable B. La variable A la estamos inicializando a valor 1. La variable B la inicializamos a valor 2. Y lo que queremos hacer es, bueno, simplemente llegar a comprobar, colocarle un valor, bueno, en este caso valor máximo, le colocamos inicialmente el valor de A. Sin embargo, si A es inferior al valor de B, que es la condición que le vamos a poner, deberíamos de poder cambiar el valor de max para que en vez de guardar el valor de A, guarde el valor de B, ¿vale? ¿Cómo se establece esta sentencia condicional? Muy sencillo. En este caso lo que hacemos es colocar la palabra reservada if, colocamos entre paréntesis lo que sería la condición, en este caso que el valor de A sea inferior al valor de B, que sería, en este caso sería un tipo de operador que estamos manejando, que sería de tipo comparador, ¿no? Es decir, estamos comparando el valor de A con el valor de B, y en este caso lo que es si el valor de A, que en este caso es 1, es menor que B, que en este caso el valor es 2, por lo tanto, la comprobación debería de devolver un true, es decir, debería ser una comprobación correcta, debería de ejecutar el trocito del código que tiene después, que en este caso sería que la variable max debería de almacenar el valor correspondiente de B, ¿vale? ¿Cómo se hace de manera más tradicional? Pues efectivamente se utilizaría con llaves, ¿no? Lo que tenemos es una determinada condición donde nosotros colocamos el if, entre paréntesis colocamos la condición o conjunto de condiciones que queramos cumplir, colocamos las llaves y lo que tendríamos es un bloque de código que nosotros vamos a ejecutar en el caso de que se cumpla la condición. En el caso de que no se cumpla la condición, pues si solamente tenemos el bloque del if, no haríamos nada más, si además lo veis que en este caso tenemos el else, el else lo que nos va a permitir es poder definir un bloque de código que vamos a ejecutar cuando no se cumpla la condición, es decir, si en este caso, si A es mayor que B, ¿vale? Se ejecutaría el bloque de código de la condición, es decir, max sería igual a A y si no se cumple la condición, en este caso el else, pues sería max sería igual a B, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos la manera de poder establecerlo y de poder hacerlo, ¿vale? Tema interesante, al igual que como ocurre en las últimas versiones que tenemos de Java, podemos llegar a establecer en un determinado momento también que una sentencia condicional devuelva un determinado valor de manera automática. ¿Cómo hacemos esto? Pues si tenemos declarado una variable max, ¿no? Donde podemos almacenar valores, podemos decirle que la salida del if, ¿vale? Tendría que ser el valor que debería de ajustarse dentro de la variable max. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que si A es mayor que B, ¿vale? Colocaría en max el valor A, ¿vale? Imprimiría eso del hijo A. Y si no es así, es decir, si A es menor que B, menor o igual, lo que haría sería colocar en max el valor de B, ¿correcto? Entonces, podemos utilizar sentencias condicionales que son capaces también de devolver valores. Un uso bastante interesante, ¿vale? Bien, otro de los usos que nosotros tenemos de las sentencias condicionales sería la posibilidad de poder tener sentencias condicionales múltiples, lo que sería el típico switch. Lo único que en este caso se utiliza la palabra reservada when. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Declaramos una determinada variable y colocamos en el when, entre paréntesis, la variable que nosotros queremos llegar a evaluar. ¿Y qué hacemos? Colocar un abre llave y un cierre llave, ¿no? Después del when, abre paréntesis, ¿no? Colocamos la condición. Y lo que colocamos en este caso son los casos, los cases, ¿no? Y veis que en este caso es muy sencillo porque no tengo que definir ningún case, ninguna palabra reservada, sino que simplemente tengo que colocar el valor con el cual se va a comparar la variable x para saber cuál es el trozo de código que debería llegar a ejecutarse. Veis que en este caso tiene pinta de una runfunción, es decir, de una función flecha. Por lo tanto, lo que hacemos en la parte de la izquierda es colocar la condición y en la parte de la derecha de la sentencia lo que hacemos es colocar el bloque de código que yo quiero llegar a ejecutar en el caso de que se cumpla esa condición. ¿Qué haría en este caso? Pues que si la variable x vale 1, simplemente imprimiría un texto por pantalla diciendo que x es igual o igual a 1. Si fuera 2, pues sería x igual o igual a 2. Y luego en cualquiera del resto de casos, veis que en este caso colocamos un else, lo que hacemos en este caso es que cualquier cosa que no sea ni 1 ni 2, se ejecutaría esto. Es decir, sería el típico caso default que nosotros colocamos dentro de los switches, ¿vale? Como veis, otra de las cosas interesantes es que yo puedo llegar a definir en un determinado momento diferentes condiciones que se cumplan para cada caso. Tema muy interesante, ¿vale? Si os dais cuenta tenemos 0,1, es decir, que en el caso de que sea 0 o sea 1 el valor de x, pues en este caso ejecutará la función o el código asociado a ese println, pues eso, o 0 o 1, ¿no? Y en el caso del else sería cualquier otra cosa que no sea ni 0 ni 1. Tema interesante, podemos utilizar, como os dais cuenta por aquí, en los casos diferentes funciones, es decir, podemos llegar a utilizar comparaciones para saber si cumplen o no cumplen con algo. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues que si colocamos un 1 como cadena de caracteres a la variable s y comprobamos si puedo parsear a int, es decir, hacer un casting a int de esa variable s, pues simplemente comprobar, pues eso, que el valor es entero y si no que haga cualquier otra cosa. Os dais cuenta que en este caso es muy interesante lo de poder utilizar funciones para ver si cumple o no cumple con esas opciones, ¿vale? Como veis, también tenemos la posibilidad de poder realizarlo de manera reducida, es decir, sin la necesidad de colocar directamente los diferentes valores, ¿no? Que esto sería algo parecido a lo que nosotros tenemos con los operadores Elvis, que se pueden denominar con esta interrogación, dos puntos, ¿no? Bueno, sería una manera de poder hacerlo de manera un poco más apocopada sin las llaves y que sea mucho más sencillo poder establecer un determinado valor dentro de una variable si cumple o no cumple una determinada condición, ¿no? Con diferentes valores a la hora de poder llegar a asignarlo. O sea que en este caso, si os dais cuenta, las sentencias condicionales serían algo relativamente sencillo de poder hacer, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, ¿qué es lo que hemos visto hasta aquí más o menos? Hemos visto la capacidad de poder declarar estas sentencias condicionales en base a la utilización de if o if else, tanto que utilizando la forma más reducida, ¿no? Es decir, sin llaves o utilizando la forma más canónica, que sería la utilización con llaves. Y hemos visto también la posibilidad de poder utilizar el when o la sentencia condicional múltiple, que como habéis visto es una manera relativamente sencilla de poder hacerlo y bastante fácil a la hora de poder manejarlo. Y como habéis visto, tanto en el caso del if, no seríamos capaces incluso hasta de devolver valores, ¿no? Entonces, en este caso, si os dais cuenta, Colleen es una herramienta bastante guapa que tiene muchísimas cosas que, si os dais cuenta, Java ha sido capaz de poder capturar y de poder meter en las nuevas versiones, ¿vale? Entonces, como ya habéis visto, Colleen siempre va un poquito por delante a la hora de incorporar nuevas características. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo y veremos un poquito el manejo de los arrays. ¡Hasta luego, gente!